Estamos hablando mucho sobre la victoria, sobre el infierno y sobre nuestra autoridad espiritual porque estamos a un día de la toma de la ciudad. Por eso aprendimos sobre que nuestro enemigo está vencido y despojado, por eso aprendimos cuál es la autoridad legal y ahora vamos a establecer decretos de autoridad. Dice la Escritura en Mateo 18, De cierto os digo que todo lo que ateis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desateis en la tierra será desatado en el cielo. El poder de atar y desatar es consecuencia de la autoridad que hemos recibido. Por eso todo lo que decimos en el nombre de Jesús tiene influencia en el mundo espiritual. Cada vez que declaramos una palabra, ésta se establece. Nuestras declaraciones tienen legalidad en el mundo espiritual y eso produce resultados. Un reino se establece cuando otro reino es echado. En este caso el reino de Dios se establece cuando el principado de las tinieblas es echado fuera. Por eso durante estos días, especialmente mañana sábado en la toma de territorios, estaremos estableciendo autoridad y decretos leyéndolos al mundo espiritual para que el enemigo conozca nuestra decisión de expulsarlo del territorio a fin de que se establezca en nuestra tierra el reino de los cielos. Y ese poder no solamente lo debemos utilizar en el ministerio, sino también en todas las áreas. Los hijos de Dios tenemos autoridad para establecer decretos sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, sobre nuestro cónyuge, sobre nuestra familia. Todo podemos hacerlo en el nombre de Jesús. La autoridad que nos fue delegada nos habilita a decretar la bendición de Dios en todas las áreas de nuestras vidas, en las finanzas, en la salud, en las emociones, en la familia, y podemos quitar de allí el poder del diablo. Por eso es importante que cuidemos nuestra forma de hablar, utilicemos nuestras palabras para ejercer autoridad. Oramos, Padre, ayúdanos a ser sabios, a entender la autoridad que nos fue delegada, y enséñanos a ejercerla para desactivar toda obra del diablo contra nosotros, contra nuestra familia, contra nuestro ministerio, contra la extensión del reino de los cielos. Señor, gracias por haber tomado esa victoria, por darnos esa autoridad. Estableceremos el reino de Dios en el nombre de Jesús. Amén.